Estos son los lotes de productos de primera necesidad que hemos estado distribuyendo entre las familias con derecho a comedor escolar gratuito. Como puedes ver, se trata del mínimo imprescindible para que la familia pueda aguantar el golpe que supone que sus hijos ya no puedan desayunar y almorzar en el colegio. Son productos de primera necesidad en cantidades razonables y no hay ningún lujo. No hay galletas, ni mayonesas, ni cereales de desayuno. No hay tampoco ketchup ni pan de molde. Nos gustaría que lo hubiera, nos gustaría que nuestros niños pudieran disfrutar de más variedad, pero hemos hecho lo posible. Por eso es tan desolador ver el vídeo que alguien sin escrúpulos apuesta a correr en las redes con una supuesta entrega de alimentos y unos comentarios que nada tiene que ver con la realidad. Fíjate que, además, no dicen de qué cabildo se trata, para poder difundirlo por todas las islas y generar rechazo de un sector concreto de la población. No te dejes engañar. No permitas que surja la intolerancia y la xenofobia en unos momentos en los que es fundamental mantenernos unidos. Nos esperan momentos difíciles y no podemos permitir que se deteriore la convivencia. Infórmate por canales oficiales y no contribuyas a difundir bulos.